¡Uh! ¡Hola criaturitas del espacio! ¿Cómo estáis? Hoy es lunes 14 de febrero y voy a hacerme el microblading, por fin. ¿Os acordáis, verdad, de mi drama que tengo mucho pelo aquí? Que por cierto, he ido a la peluquería, hombre, ya era hora. Los de Instagram lo sabéis. Y eso, mi drama de que tengo el pelo aquí y no en las cejas. No los llevo ni pintados ahora mismo, así que por favor, evitadlas. Y nada, voy a hacer la sesión. El viernes tuve, bueno, el lunes tuve la, como el estudio. Te hacen como dos rayitas aquí, de las que te van a hacer aquí para ver si te hace alergia, no me hizo alergia. Definimos la formita, ¿vale? Bien, yo creo que bien. Y nada, el color no, el color me lo dirá, pero dice que me va a quedar súper bien. Os lo enseñaré. ¡Ey, ese vídeo! Bueno, Estelo se va, yo voy al microblading ese, y lo he dicho bien, no sé cómo se llama. Y Estelo se va a entregar, bueno, me dio a entregar un vídeo que hemos estado estos días. Sí, este que os acabo de enseñar. Hemos estado unos días como editando este vídeo, yo a su lado, ¿eh? Estelo. Pues eso, se lo va a mostrar, a ver si está contento, a mí me encanta. Espero que al cliente también. Ya tengo cejas chicos, voy a la farmacia a comprar Bepantol. Me tengo que poner Bepantol dos semanitas. Es el día de los enamorados. Y vamos a un sitio nuevo. Hoy sí que es un sitio nuevo y chulo, nos han dicho. Tan nuevo que no tienen el uso afuera. Uy, ¿y dónde se entra? ¿Dónde se entra? Sí, ¿no? Por ahí. Ah, qué guay, son unos franceses, han abierto una panadería. Oh, we, we, we. No tenemos suerte, ¿eh? Bueno, pero aquí tenemos que venir, que nos han dicho que hacen croissants franceses, no congelados. Vamos al sitio de siempre, al mismo del otro día. Ahí que nos vamos. Para los que venís de veraneo, el carrer de la iglesia, ahí está Santa María, el ayuntamiento ahí, la plaza del ayuntamiento, ¿vale? Por aquí está el llonguet y al lado está joyería Bagún, donde hay la colección, epa, donde hay la colección de suspiro. Aquí. ¿Y aquí? Aquí, eso es el llonguet. De hecho es el primer, espera, me quito la mascarilla. La primera cafetería, ¿dónde vinimos? ¿Juntas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, intimidades. Bueno, hoy es martes por la mañana, toca trabajar un ratito. Esta está aquí dentro, llueve fuera. Y hoy vamos a hacer fotos a estos cestitos que están en la tienda, que son así prácticos como organizadores. Yo cuando hago, bueno, nosotros, pero como soy yo la que lo coloco, digo yo, cuando hacemos fotos para tienda, lo que hago es intentar ponerlo en sitios donde yo los pondría, esto ya os lo he explicado. Y donde sería práctico, o sea, podríamos poner aquí encima de la mesa los cestitos y hacerle fotos, pero no tiene gracia. Es como verlo un poco vivido en su sitio, ¿no? Entonces estos, había pensado que en un baño puede quedar muy bien. Había pensado en el baño de Martina, abrir el armario y poner las cestitas, ¿no? Con cositas dentro como para tenerlas desperdigadas, porque tiene como dos baldas. Yo creo que lo habéis visto en alguna ocasión, ¿no? Y sería práctico. Lo que pasa es que hay una luz muy mala ahí. Así que bueno, no nos vamos al baño de Martina. Así que he pensado que me podría servir a mí, ahora os cuento, ¿eh? Que nos puede servir también como organizador, pues en este tipo de muebles, ¿no? Con baldas, que viene a ser como un baño, pero bueno, con otras, con otros elementos, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, despejando este trocito de aquí para hacer las fotitos de esto. Y yo creo que de paso podría hacer un poco de limpieza, porque mirad, empecé súper bien. De hecho, al principio os lo enseñé. Cuando vino la vitrina y mirad, abajo tengo esto, esto... Ha terminado siendo, nada, un follón. Todos los manteles así apilados, pero como mal apilados. Esto es de ir deprisa, de pum, 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 ¿sabes? Está la cámara aquí preparada. La servilleta sí que la has ido poniendo aquí, pero aquí tengo el costurero. Esto es foto de la tienda, ¿eh? Estos cestitos os lo enseñé en Story, no sé, en Instagram. Los tengo los dos en el baño, pero es el baño feo y no os lo puedo enseñar, lo siento. Con las cremas. Aquí tengo las cremas de potecitos un poquito... No, aquí tengo cremas y tónico y todo eso. Y aquí tengo coleteros, aquello con lo que me lavo la cara. Aquí un poco de cositas que es más pequeñito, ¿no? Te queda cerradito y mono. Porque antes lo tenía en unas cestas, pero que no llevaban tapa. Siempre se terminaba viendo todo el jaleo de dentro. Así que ahora lo tengo tapadito y queda más mono. ¿Y qué más? Bueno, pues eso. Que a ver si el hacer las fotos me invita, aunque creo que no tendré tiempo, pero bueno. A ordenar un poco esta vitrina, ¿no? Porque, jolín, qué pena. La tengo hecha un desastre. Y os la enseño tal cual, ¿eh? Así estaba. En fin. Este lo está haciendo fuego. ¿Qué me dices? Diógenes. No, hombre, no. Tanto no. Este lo está haciendo fuego. Él y sus pijamas. Ya... O sea, no hace falta esconderlo. El de árbol... Sí, lo sé. El de árboles es tuyo. Ya lo han visto. Y el de arriba es algo mío, que siempre te digo... Podemos comprar una bata para ti. Pero nunca la compramos, no sé. Y va con esto, que es mío. Bueno, es mío. Hace años que ya no es mío. De gatitos, en fin. Que yo os lo he dicho muchas veces. No podemos ser más cutres. ¿Te recuerda a mí? Ay, qué mono, ¿eh? Venga, va. Bueno, y está aquí. Que le estamos limpiando la camita, porque hemos comprado una camita, pero nunca vi... Bueno, no. Hace un mes que esperamos una cama nueva. Y nada, en fin. Esto es otro drama. Lo de la cama, que ya os contaré en otro momento. Bueno, vamos a trabajar un poco. Lo tengo listo... Bueno, hasta aquí. Para la foto. ¿Y cómo lo he hecho? He puesto cosas que yo realmente tengo un poco desordenadas, ya lo habéis visto. Pero que yo lo tengo así. O sea, yo aquí tengo... Para empezar, pues servilletas. Esto no lo he utilizado, las de papel, ¿eh? Pero servilletas de papel, servilletas de tela, los manteles, velas... En caos, ¿sí? Entonces yo le he dado la función que yo le daría realmente. Esto es libre totalmente. Pero claro, lo más sencillo para mí es hacer lo que yo tengo aquí puesto. Esta cestita con velas. Que tengo cestita con velas y luego repartidas por ahí tiradas. Pero las cestitas con las velas, los repuestos, ¿vale? Después otra con las servilletas de tela. Y aquí otro que tengo, que tengo con salvamanteles y estas servilletas... Salvamanteles. Posavasos. Y esto de las servilletas, que también lo tengo en otro cestito. Y lo he puesto en uno de la tienda, ¿no? ¿Qué me pasa? Como siempre. Pues que lo hago también. O bueno, a ver, lo hago también. Lo hago como a mí me gustaría tenerlo. Lógicamente, para cuidar al Astor, desde luego. Y me lo quiero quedar. Si es que siempre me pasa igual. Ahora tendría todo esto organizadito. ¿Qué os parece? Pero tengo siempre el mismo rollo. No me puedo quedar todo. Otra cosa que os quería decir. Tengo esta vajilla preciosa aquí guardada. Que da una pena. Que no está luciendo ahora mismo. Pero bueno, ya saldrá. Pero me da pena. Bueno, pues eso. Estelo es su turno. Mírala con las patitas. Nos hace una gracia. Las cuelga. ¿Estás bien? Ha leído. Dice que sí. Estaba viendo aquí cómo va el vídeo de ayer. Bueno, está en la posición 6. Estos son unas métricas, unas estadísticas que consulto. Va normal el vídeo de ayer. Bueno, ok. Aceptamos barco. Hemos hecho todas las fotos de la tienda. Y hemos hecho unas cuantas. Así que guay. Habrá contenido. No sé si para dos. Pues sí que intentamos que la mañana que nos ponemos a hacer haya como para dos semanitas. Más o menos día sí, día no. Bueno. Eso. A ver si llega a las dos semanitas. Una seguro que la tenemos cubierta. ¿Qué he hecho? Quiero, ya que estoy, ordenar la vitrina. Lo primero que hacemos es vaciar todo. Así se coloca todo mejor. Ves lo que tienes. Más cuando tienes un jaleo. Tan importante. Como la vajilla. La voy a dejar aquí de momento. Esta. No lo pongo arriba porque arriba es como las cosas que más uso. Voy a hacer distribuciones, creo, de baldas. Arriba lo que más uso, abajo lo que menos uso. Partimos de esa base. Después. Creo que voy a seguir con esta mitad. Con manteles y servilletas de tela y de papel. Creo que voy a hacer eso. Y aquí velas. La sección velas, recambios, candelabros. Luego os cuento lo de los candelabros. Tengo muchas más velas en el estudio secreto. En la habitación secreta. Pero las tengo como más para decorar. Las de aquí es como de uso. ¿No? Como os puedo decir de uso. Esto. Ejemplo. ¡No! Ay. Es que si se cae. Se rompe. Esto es de uso. La tengo aquí con la velita. Hay veces, noches, que me apetece más encender velita. La suelo poner ahí viendo la tele. Y vengo aquí, cojo unas cuantas. Pero no les tengo sitio. ¿Vale? Entonces, son de uso. Se ha caído. Se ha caído y se ha roto. Claro. Claro, claro, claro. Bueno. Me la podré poner y cuando llegue aquí se fundirá y no pasará nada. ¿No? ¡Ay! ¿Qué más? Mirad qué fuego más bonito. Este lo ha hecho estelo, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Está precioso. Bueno, pues eso. Teníamos la primera balda distribuida. Velas y todo eso que os he dicho en mantelería. Y abajo, pues aquí pondré vajilla. Que ahora iba a llevar esta. Tengo más, ¿eh? Tengo esto también. Y ahí, ¿qué tengo? Pues eso, el costurero y estas cajitas un poco random que tengo. Empiezo y yo os voy enseñando cómo lo voy organizando, ¿vale? Venga. Os muestro cómo he hecho esta parte que he cambiado un poquito. Antes tenía mezclados aquí, en Montañita, lo que eran caminos de mesa y individuales, e individuales, junto. Entonces, yo tengo claro cuando quiero mantel, que están aquí, y cuando quiero individual o bajo plato. Entonces, por eso he decidido hacer las dos montañitas. He tenido que hacer aquí montaña para arriba, que no hubiera sido lo ideal, lo sé. Esto ya tendría que venir en otro tal, pero no me lo pongo aquí porque sé que me va a faltar espacio. Con todo esto que ya tengo, he puesto el costurero ahí y los platitos aquí, ¿eh? Sería guay, pero ya os digo, yo necesito parte de velas y entonces, bueno, he apilado hacia arriba. Estos bajoplatos de madera que tengo cuatro. Después aquí tengo los bajovasos. Me estoy haciendo un lío con bajoplato, camino. Esto no, posavasos, leñe. Servilletero. Y no tengo muchos de servilleteros, solo tengo, uy, este. Y este que me regaló Nehama, que me lo mandó de Estados Unidos, una calabaza de servilletero. O sea, por favor, vamos a tener que hacer una mesa este otoño con estas. Así que, bueno, tengo esta parte. Me pongo con las velitas. A ver, tengo un cachondeo de velas. Actualización, ¿qué os he dicho? Bueno, voy a por las velas. Sí, claro. Y las servilletas, me las había olvidado. Yo ya os he dicho que el tema espacio, pues, me haría sudar un pelín. ¿Qué he hecho con las servilletas? Bueno, yo las servilletas las tengo en las cajas, estas moldes de ladrillo. Esta es una cuadrada, no es esta, ¿eh? No es esta medida, es una cuadradota, cuadrada, cuadrada. Entonces, tengo todas las servilletas de papel, que ya sabéis que me encantan. Sobre todo las de H&M Home. Y nada, que utilizo pues cuando no hay que montar una mesa así bonita, porque son de confianza y vienen a una cena con normal. Pero no quieres sacar las servilletas tal, ¿no? Bueno, las feas, las de rollo, las de papel fea. Bueno, pues eso, las de tela. Tengo estas blancas nuevas, estas de aquí, estas para el veranito. Después tengo estas, estas también me las mandó Nehama. Bueno, estas Super Farm, las de cuadraditos. Y he puesto otra bandejita. Me gustan bandejitas porque luego todo es como más fácil de quitar. Y quieras o no, está organizado. Aquí esto, aquí lo otro, no es lo mismo. Entonces las pongo aquí arriba, no es lo ideal. Me gustaría los manteles que no tuvieran nada arriba. Pero es que no me cabe. Entonces, bueno. Tema velas, a ver cómo lo hago. Me he hecho aquí. Aquí hay otra cajita. De estas que también estaban en la tienda. De las que hacía mi padre. Y nada, y hay pues velas. Aquí las... No, no lo veréis. Bueno, hay velas. Las cajas de velas granates que me compré estas navidades. Unas así más bajitas que tengo. En gris y en blanco. Y nada. Y luego me he puesto este cestito. Que este también me lo quedé. Que vino sin tapa. O fue como una tara. Algo que no nos mandó bien el proveedor. Creo. Os las acabo de enseñar. Sabéis que estas cestitas vienen con tapa. Que tengo en el baño. Y esta pues no tiene tapa. Y desde luego me la quedé. Y nada. Y me sirve para poner las largas. Estas grises. Las blancas. Bueno. Estas de aquí. Pero claro. Ahora tengo esto. Y aquí no me cabe. Tendré que ir abajo. Ay Dios. Ay Dios. Sigo. Olé. Que lo tenemos. Y tampoco tan terrible. No. Habéis visto hasta aquí. He puesto estas dos aquí. Estas dos. Las quemo por la noche. Lo que pasa es que. No las tengo fuera. Por color. Y bueno. Porque no las tengo fuera. Pero recurro a ellas. Así que las quiero tener. Aquí a mano. Y nos vamos abajo ahora. El costurero lo he pasado aquí. Que tengo encima del costurero. Va. Decir que el costurero. Se toca una vez al año. Como mucho. En esta casa. Perdón. Para las que les guste la costura. Que a lo mejor les suena fatal. Pero no cosemos. Yo si tengo que hacer algo. Lo llevo a una costurera. Porque no. No. No sé coser. Esto es un aparato de aceite. Aquí tengo los que más uso. En este. En esta cajita de aquí. Espera. Tengo aquí los aceites. Y. Delante tengo los que más uso. Encontré el aceite del incienso. Que os pongo en los pedidos de este Lama Castor. Así que como no. Me lo traje. Luego tengo este de Fresh. Que es que ya os digo. Son los que más uso. Y este que me lo compré. En Nueva York. De Anthropologie. También súper bueno. Me lo compré en el Anthropologie. Que hay en Chelsea Market. Para los que no conocéis Chelsea Market. Y vais a Nueva York. IT. No voy a dar ninguna explicación. IT. Maravilla. Enamorada de Chelsea Market. Vale. ¿Qué más? Después. Bueno. Ahí. Al fondo. Yo creo que en cámara. Se ve como más inaccesible todo. Pero. O sea. Si yo sé dónde está. Lo he colocado yo. No me parece. Desde luego. Podría estar mejor. Pero es que no tengo espacio. Bueno. Recambios. De las. T-Lite. De las normales. Las que he hecho yo. No las quiero. Guardar. Más. O sea. No. En el estudio no quiero. Porque me gustan mucho. Método de copage. Os dejo el vídeo por aquí arriba. Si sois nuevos no lo habéis visto. Con servilletas. Y velas. Nada. Normales. Haces esto. Ay. Tan bonito. Pues sí. Estas. Yo solo había hecho este. Con la madre de Xavi. Y estas navidades. Hice este. Estas tres. Os lo enseño para stories. Bueno. Y nada. Y aquí. Pues estos candelabros. Todos son de Estela Macastor. Ya no están. De House Doctor. Todos. Todos. Me quedé uno de cada. Me chiflan. Me chiflan. Decoro muchísimo con estos. Con este. No sé. Me parecen súper prácticos. Así. Lisos. ¿Sabes? Sin mucha perafernalia. Ahí tengo los dos blancos de Ikea. Que también los uso bastante. Por color. Y también así. Con ese aspecto así como arrugadillo. Que me gusta. Y ya está. Bueno. Ay. Me hacía perezota. Pero digo. Pero hoy es el día. A ver. Me levanto. Digo hoy es el día. Si no lo hago hoy. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Así que nada. Las fotos de Estela Macastor. Gracias. Porque me ha servido para eso. Vamos a comer. Que son casi las dos. Mirad. Lo que me acaban de traer. Dos sillitas. Dos sillitas. Grupo. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. De cero a treinta y seis kilos. Voy a tener dos bebés. No. ¿Queréis matarme? Van a venir los bebés de mi hermana. Sí. Bueno. Mi hermana ha decidido que lo mejor era comprar dos sillitas. Y tenerlas aquí en Menorca. Porque si no. Cuando venían. Tenían que venir con el coche. Con sus dos sillitas. Y tenían que venir en barco. El barco es entre que son ocho horas. Y el precio por traer el coche. ¿Sabéis? Sube mucho de precio. Claro. Un rollo. Así que vienen en avión. Que es más rápido. Más económico. Les sale. Por eso de no tener que añadir un coche. Nosotros les dejamos uno. Han comprado dos sillitas. Me las ha entregado a mí aquí. Y ya está. Y los bebés vienen pronto. Os los enseñaré. Están muy grandes. Y hablan. Y gritan. Y ya os los enseñaré. Bueno, vitrinita. Creo que le ha tocado ya el turno. Lo estoy dejando mucho, mucho. Es que no me apetece. Se me sigue haciendo bola. Pero claro, lo que tampoco me apetece es tener los platos aquí y saber, tener aquello en la cabeza. Saber que la tengo que hacer, que la tengo que hacer, que la tengo que hacer. No. Venga, va. No sé qué saldrá. Porque ya os digo. No estoy nada inspirada. Pero nada de nada de nada. Entonces, bueno. La voy a vaciar porque no quiero partir de nada. Porque creo que se me va a hacer más bola. Y hace bastante tiempo. ¿Os acordáis? Algunos sí os acordáis. Que no me salía también cuando la hice. Aunque no era así. He cambiado muchas cosas. Esto no es una decoración terminada. Sobre el rinconcito este hay gente que no le ha gustado. Por los comentarios que he leído. No, no muchos no. Pero que sí muy cargado. Que sí no sé qué. Bueno. Sí. Ya os dije. Me apetecía. Sí. Tampoco. Mucho qué. Bueno. Pues eso. Seguiré haciendo lo que hago siempre. Vacío. Hago como un rinconcito. Y os voy diciendo los pasos que voy dando. El primer paso será colocarla a ella. Porque quiero que vaya ahí. Y voy a ver dónde la coloco. Pero será el primer paso. ¿Vale? Y os voy enseñando como pasito a pasito. Lo que voy haciendo. Va. Bueno. Lienzo en blanco. Y al ataque. Una cosa. Una aclaración. Que hará un poquito más complicado el asunto. No quiero ningún daño colateral. Ninguno. Cero. Ninguno. No. Acepto daños colaterales cuando tengo mucha inspiración. Cuando me apetece mucho una decoración. Y digo. Si la tengo que liar. La lío. Como tengo cero. No acepto. O sea. Con esto. O. O. Con algo que no esté colocado. Que tenga ahí en el cuarto de los desastres. ¿Vale? Punto final. Esto es un hándicap importante. Así que bueno. Estaba pensando. Estos balls. Que estaban en Estela Macastoria. No están. Son demasiado bonitos. Como para estar en una vitrina. Sin usar. Me los voy a llevar a la cocina. Quiero usarlos. Quiero verlos más. Me apetece un montón. Así que fuera. Nada. Yo aquí poniéndome trabas. Más y más trabas. Nada. La vajilla blanquita. La he puesto abajo. Para que tenga al menos la base. Pues así. En este color oscuro. Como para que resalte. Si no allí. Me parece que resaltará menos. Así que empiezo por aquí. La pongo abajo. Pero quiero cosas en las esquinitas. He empezado poniendo esto aquí abajo. Pero no. Porque me parece que queda como un poco hundido ahí. Que se ve poco. Y me gusta mucho. El colorcito de la hortensia. Esta seca. Con este jarroncito. Quiero verlo más. Y ahí ya os digo. Queda como un poco. Amfunzat. Queda un poco. En cada vlog. Vais a aprender catalán conmigo. Tanto equivocarme. Amfunzat. Hundido. ¿Sí? Queda demasiado hundido. Venga. Bueno. He ido a por cositas. Que tenía pues esto. Lo habéis visto hace un momento. Lo tenía guardado debajo de la vitrina. Por colores y tal. Me puede ir bien. Vale. Tengo aquí unas alturas. Así que me puede ayudar. Esto tampoco lo tenía colocado. Me lo he traído. He ido al estudio a por esto. Flores secas también. Se vienen con los colores. Esta cestita la he traído. ¿Eh? Y después he traído esto. ¡Hala! Lo tenía. Lo tenía. En el salón. Es de Ikea. Y ahora no lo tenía colocado. ¡Uy! Bueno. Ahora tiene que venir un poco así inclinadito para que no se caiga. En este rincón. Vale. ¿Qué quería deciros? Sí. Que si no sois tan campo. Porque sé que hay personas que me ven. Y no son como tan, tan, tan. No tan rústicas o tan farm o como lo queráis llamar. Entonces esta vitrina me parece... Por cierto. Se han muerto. No sabemos qué ha pasado. Me voy de un lado a otro. Perdón. No tenemos ni idea. Porque habían estado más inviernos aquí. No sabemos. Es muy raro. Pues las tenemos que quitar. Bueno. Sí. Sí. Porque... Ha muerto. O sea. Las tenemos que quitar. Una pena. Son los aguacates que teníamos grandes. Vale. Sigo con esto. Pues eso. Que esta puede... La decoración de esta vitrina puede ser como más light. Va a hacer tope contraste con eso. Que es sin campo. Y aquí bajamos un poquito en tema campo. Y puede ser... Pues eso. Más decoración a lo mejor en un piso. Más suavita. ¿Vale? Bueno. Yo sigo. Bueno. Mirad qué conjunto hemos creado aquí. Tan sencillo. Ikea. Ikea. Y... Hortensia seca. Muy mono. Así. Bueno. No. Una cosa muy sencilla. Una chorrada. ¿Qué iba a decir? He probado esto aquí. Pero ¿qué pasa? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos vitrinas. La gracia... Para mí. De esto es que se vean un poco las servilletas. Entonces arriba pues ya no tiene ningún sentido. Lo más arriba que podríamos poner es así. Que se medio ven. Lo que pasa es que a lo mejor repito sitio. Y las dejo aquí. Que ya pues se ve. ¿Os acordáis, no? Que se rompió... Estaba en este Lama Gastor. Son preciosos. Creo que los vuelven a tener disponibles. Se rompió y nosotros pues lo curamos y nos lo quedamos. Y lo tengo aquí. Me gusta muchísimo esta maceta. Si no la tuviera rota, pues la tendría como por ahí decorando. Pero bueno. También tiene ese. Aunque a lo mejor es negro, ¿eh? Aunque es este color. Lo tenemos conjuntado con esto. Estoy muy con blancos y marroncito y beige y tal. Lo veis, ¿no? Quiero jugar con estos colores. Pero bueno. Yo ya os digo. Como el color de la vitrina es este, gris antracita. Yo creo que podemos aceptar esto. Sigo. A ver. Intento explicaros cositas. Que me pasan por la cabeza. Porque yo decoro. Y es como... ¿Cómo lo explico? A veces me iría bien que me pudiera irseñar la mente. Solo a veces, pero... Para que vierais con qué dudo por qué decido quitarlo o ponerlo. Vale. Siempre os digo que es bueno los conjuntos de tres en deco. No de dos ni de cuatro, ¿vale? De tres. Aquí yo hago normalmente con la vitrina, como tenemos esto en medio, que nos tapa la vista. Poner cosas en medio es como un poco... No tonto, pero que no se ven demasiado. Entonces intento hacer como dos partes. Entonces, según la regla, tendríamos que hacer tres y tres. En este caso, no lo estoy haciendo. Porque este elemento es grande. Lo que pasa es que como... Sin pensarlo, ¿eh? No es que yo diga... Por eso ahora os estoy diciendo que ojalá me pudieras leer la mente. No es que yo diga... ¡Ay! La regla dice tres. Tengo... No. Es porque ya cuando decoras así como bastantes veces, va solo. Y digo, aquí una cosita más me iría bien. Y es cuando he ido a esto. Lo que pasa es que lo pongo y... ¿Vale? Cojo la pequeñita para que no sea de la misma altura. ¿Sí? Lo de las alturas, no hace falta que lo repita porque parezco un loro. Es lo de siempre. Veis, esta no nos iría bien porque es en la misma altura. Fuera. Si acaso sería esta. Pero no la veo. Yo la coloco. No la veo. No la veo. No lo sé. Entonces la he puesto aquí. He de decir que tampoco la veo. No. Entonces he ido a esta. Una pieza antigua. Súper bonita. Que me gustaría ponerla. Y esta la veo un poco más. Aunque... Bueno, pues a lo mejor será un caso en el que ponemos... No, es que no lo veo. Es como que me molesta. Será un caso en el que haremos dos conjuntos de dos. ¿Sí? Pues por lo que sea. Porque sí. Pues porque a veces los grupos pueden ser de dos. He puesto esta cestita. Estas cestitas traje dos en Estela Macastor y las dos me las quedé. Cosas de la vida. Me parecieron súper prácticas. Una la tengo en la tienda con todo de cuerdecitas de yute. Que voy reutilizando para poner... Cuando pongo una tarjetita en Estela Macastor, pongo cuerda de yute y lo tengo aquí. Y luego esta la tuve un tiempo para dejar las llaves. Bueno, es así pequeñita, ¿veis? Me las quedé. ¿Qué iba a decir? Pues también me apetece porque, bueno... Dentro de que os he dicho que es una vitrina, una decoración de vitrina no tan campo... A ver, tampoco me voy a ir al glam ni al nórdico. Entonces, bueno... Me parece que también tiene que como cogerle de la mano a eso. Y esta, pues me parece que es bastante así de campito. Así que, bueno... Tengo esta lista. La dejaremos así. Me gusta bastante. Aunque ya os digo, hemos roto la regla de conjuntos de tres, ¿eh? Yo sigo. Creo que tengo la segunda balda. He cerrado como para ver... Aquí tenemos un conjuntito, ¿veis? Bueno, ahora abro, ¿eh? Aquí tenemos otro conjuntito. Bien. Me he oscurecido un poco, ¿veis? Aquí hubo muy clarito. Aquí un poquito ya más marrón oscuro. Pero bueno, sigue siendo... Esto nos casa con arriba. Esto también. Bueno, sé. No me maravilla esta segunda, pero... Bueno. Es que es lo que tengo. No, ya os digo. Tampoco... Me había... Me he animado. Me he animado un poco. Porque no me apetecía nada. Pero bueno. Yo creo que lo dejaremos así, ¿veis? Este conjuntito me gusta. De tres. Ahora sí. Y este ha sido de dos. Porque sí. De aquí lo que me ha gustado... Bueno, me ha gustado. Es que a mí misma también... Por mí misma me obligo a veces a cambiar cosas. ¿Qué hago yo normalmente con estas tacitas? Me gustan los rincones. Mira, tengo la manía. Si me habéis visto ya a decorar. Me gusta como... En el rincón poner esto. Entonces he dicho, ¿por qué siempre en el rincón? Es como que... No diré que me desafío. No diré tanto. Pero que me obligo también a cambiar un poco. Si yo siempre lo pongo ahí... Va, prueba a ponerlo en otro sitio. Chata. Va. Pues eso es lo que he hecho. Y digo, ah. Pues bueno. Coger el cartelito este. Que es de Hobby Lobby. Poner las lecitas estas de Happy. Y digo, mira. Pues ya está. Ya lo he secado del rincón. Me he llevado algo más bajito al rincón. Y ahí ya me la pongo en medio. Y veo que queda bien. Así que nada. La explicación de esta segunda balda es esta. Me voy a esta. A la atascadilla, ¿eh? Y aquí, más atascadilla todavía. Voy con la tercera. Os cuento. Tenía como toda la vajilla aquí. Os lo he dicho antes. Para que destacara. Pero he dicho, ¿por qué en la misma balda? También. No me ha apetecido en la misma balda. Era como que no terminaba. He subido estos aquí. Y, bueno. Había puesto la jarrita. Este rincón. Estaba como los fijos, ¿eh? Lo fijo será esto. Y esto, lo fijo será esto. He puesto ahí. Me he ido al rincón a poner eso, ¿eh? Vale. Ahora tenemos... Podemos jugar con varias cosas. Me he colocado estas aquí. Con las que podríamos jugar. Por ejemplo, podríamos hacer así. Y nos quedaría super mono. Grupito de tres. Nos quedará mono. Dejo en medio sin nada, ¿eh? Me parece una tontería ponerle algo en medio. Porque no, es que... No lo voy a ver. Así que lo he juntado un pelín. Como para que no haya un hueco aquí enorme. Vale. Este nos queda bien. Después, este nos queda bien. Que a lo mejor lo podríamos dejar así. Me gusta. También es verdad que quedaba bien hacer esto. También era como bien. Pero no. Yo creo que ahora, como lo he puesto... Lo veo a través de cámara. Y creo que me he decidido. Pero había varias opciones, ¿eh? De jugar. Había varias opciones. Había esta. Es un mona. También me gusta esta. Me gusta. Es que me encanta esta vela. Esta servilleta me gusta mucho. Pero a ver. Pondremos lápiz antigua, ¿no? Más chulota. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a dejar... Nada. Otra vez grupito de tres. Grupito de tres. Grupito de tres. Vamos a hacer el repaso de cerrando. Que yo no lo he hecho antes de coger la cámara. Sí. Lo damos por bueno. Vale. Veo un poco el conjunto. Está bien. Bueno, venga, va. La vamos sacando. Y al final vamos con la última. A ver qué hago. Tampoco tengo tanta cosa, ¿eh? No quiero repetir platos. Repito platos. Pongo esos platos. Si no, me los tendré que llevar ahí. Veo qué hago. La tenemos, criaturis. Se me ha costado un poco, ¿eh? Me he quedado ahí un poco encallada. La última ha sido difícil. ¿Qué os cuento de la última? Va. Venga. Los platos, para empezar. ¿Me daba un poco igual? Sí. Los cruzaba o si los ponía justo debajo. Es más. Inicialmente me inclinaba porque estuvieron abajo, ¿vale? Luego, por tema colores, he preferido hacer la X. Bueno, pasa nada. ¿Qué pasa? Solo los hondos me quedaba raro. No sé, era como muy solitario. Por eso tengo este pequeño pie. ¿Veis? Tiene unas patitas aquí. Y se lo he puesto. Así de maderita. También le da el toque así rustiquillo. Y quedan elevados. No sé. Me parece que quedan como más vestidos. Después he puesto este candelabro de Ikea. Era suficiente, pero aquí era como que... Y he ido a por una bobinita. ¿Cómo no? Después he querido utilizar la bandeja esta que ya la tenía con las piñas. He reorganizado un poquito las piñas. Estaban un poco mal puestas. Velita allí. Rollo, va. Para darle un toquecito. Y ya está. Y luego... Ah, otra bobinita. Soy la tonta de las bobinitas ahora. Así que bueno. ¿Eh? Repaso. Esto así. La segunda. La tercera. Toca en el timbre. No sé si usted lo irá. Y la cuarta. ¿Os parece bien? Yo creo que sí. Por no estar inspirada. Lo dejamos como ok. Pum. Abierto y ha habido corriente. Pues ya está. Tenemos invernadero listo. Qué ganas tenía. De que ahora sí que está. Vitrina. Aquí la mesa. El rincón nuevo. El sofá así. Esto, esto. Ah. ¿Os acordáis que pusimos planta alta ahí? Se estaba muriendo, pobrecita. No le gusta el sitio. Así que ahora le he entrado en el salón. Que da menos luz. Es que aquí hay tela, ¿eh? Así que bueno. Ay, invernadero listo. Ya está. Nos pondremos con otra cosa. Espero que os haya gustado, chicos. Beso enorme. Gracias. 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 Gracias.